Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu maldito orgullo Y aunque yo soy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu maldito orgullo Y aunque yo soy ajeno Tú sabes que soy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Siempre te llevaré Que siempre te llevaré A te llevaré Deja